Hey hermanos, vamos. ¿Quién quiere dar? Una mano virgen. Mano, yo casi a las manos virgen. Una mano virgen imponente. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? La puse, la puso. Es la siguiente, la siguiente. Sí, se elimina, se elimina. Ya. 19. No, 20. ¿Cuál es la última modalidad? Aconseja a tu rival. Aconseja a tu rival, ok. Comienza. Bueno, cuatro, tres salidas. Y la paro con las manos arriba. Con la cama, con la cama, con la cama, con la cama, con la cama. Vamos arriba, vamos arriba. Ok, y terminamos en 3, 2, 1. Yo te gano en la batalla, la batalla de Bombu y Clash. Vas a ver cómo mi rap te hace traspasar. Yo me voy a llevar por la modalidad. Y la primera cosa que te digo, no te burles de los demás. Tú tampoco te burles, que me resulta extraño. Que a veces la burla a la persona les hace daño. Que tengas constancia todo el año. Pero recuerda, idiota, que todo en exceso siempre te hace daño. Pero hermano, este no piensa, este ya no rija nada. Te aconsejo ver la mano pa' anticipar la cachetada. Porque después que les damos van a estar como ensalada. Granada, usted se le agrada, no me agrada nada. Yo te gano con estilo, yo vengo del Agustino. Yo no te meto cachetada con él. Con maltrato no se educa niños. Oye, yo te gano en esta misión. Tú, primero que todo, cumple la educación. Ya cumplí mi educación. ¿Qué es de ti? Dime si terminaste la secundaria y ahora se esplique. Bueno, el consejo que yo ahora te doy es en ti. No hagasle a otros lo que quieres que te hagan a ti. Mi hermano dice que o no se aconseja el niño. Bueno, luego el agar y por las huevas el cariño. Pa' que entiendas, oye hermano, eso se le hizo un guiño. Yo te enseño otra clase. Esta no es de vos pa' niños. Yo me gano el respeto, el respeto es el privilegio. Yo me quedé en tercero, mi profesor es directora y me termina el colegio. Oye, mi hermano, con sinceridad hay que ser bueno y tener unidad. Mano, ya se trabaron, entonces yo estoy contento. Porque te agarro el vidi, si quieres, yo lo reviento. De hecho, yo también me trabé hace un momento. Para que no lo hiciera, me enseñé con el ejemplo. Los consejos son pa'l paso. Yo soy bueno para aconsejar, pero no pa' hacerme caso. Así que entiéndelo, hermano, yo tranqui y me la paso. Los dos de esos muchachos, pa' agarrarlos de la paso. Fantástico, el mejor aconsejador se lleva a la batalla. Pasa uno, por lado el... Tres, dos, uno. Extremos. Replica, fantástico. Tres, la otra salida es libre, comienza tú, vas a ir. Y la cheta con la mano arriba. Tota esta la puta cheta con la mano arriba. Y se la damos en tres, dos, uno. Seguro. Se te fueron los megas, ya perdiste omega. Colega, empíralo porque a todos llegas. Entiendelo, hermano, anda y sabes una estratega. Que demuestra que en la resta tú no apuestas y te pegas. Mano, lo que estás haciendo lo hace cualquier hombre. Típico del que viene y solo rima con tu nombre. Yo soy el omega, mega para este novato. Y no me hables del omega, que no te voy a dar mis datos. Te voy a dar mis datos. Oye, este es un mulato. Este es un muchacho, lo conozco. Yo repito el plato. Con ustedes, oye, hermano. Pa' mí no sea sin grato. Que usted no está ni pa' pasar el rato. No, mano, así que yo te frustro. No voy a dejar que repita el plato pa' que no le pierdas el gusto. A mí me gusta, claro, esta competición. Y por eso lleva a O, porque hoy vega un campeón. Sí, esa mierda perdiste el gusto. Yo me doy el gusto, con mi causa gusto. Comimos después un susto. Tú no sabes, oye, hermano. Bajamos con arbusto. Y ustedes son muchachos. En las calles lo ajustan. Moví haciendo pifas fuga y por eso es un caneta. Mejor dicho que tan solo no es un atleta. De hecho se corrió, hasta llegó a la meta. Yo no hago esas huevadas, pues la chamba se respeta. Baby, lamentablemente es una cosa horrible. Pero no tienen derecho a la rica, ¿ok? ¿Ok? Bueno, en 3, 2, 1. ¡Pásala! ¡Agrande, amigos!